A mi corriente esporal en donde te conocí Correntinita y metí de labios color rubí Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar Entonces el corazón y el alma quiere cantar Yo nunca sabré por qué y cómo llegaste a mí En cambio no olvidaré la tarde en que te perdí La tarde de nuestro adiós te dije en aquel cantar Se queda en mi corazón, acá en mi corriente esporal Bajo el cielo azul te recordaré Nunca te olvidé, dulce amor de ayer Y en la soledad de mi noche cruel Solo sé cantar cariño y con piel Bajo el cielo azul te recordaré Nunca te olvidé, dulce amor de ayer Y en la soledad de mi noche cruel Solo sé cantar cariño y con piel Muchísimas gracias Y este temita es para bailar, ¿no? Para bailar Hay que bailar Esperen, esperen Antes quiero agradecer a toda la gente que hizo posible A la gente de cultura del gobernador Y a todos ustedes por estar Muchísimas gracias Esto es para que bailen y para que hagan zapucay ¡Vamos! 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 A ver Y una flor roja en el alca ha prendido un zapucay Me parece excelente Un aplauso fuerte para ustedes ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Vamos! La Maloja, con orgullo del Tarahui. Estás en San Flas de la Criolla, donde se habla en guaraní. Niña Feremina, la patrona, junto al gurí. Regaló el chacho a su hijo bueno, sangre del toroñarón. Volanco Pérez. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguno sabe bailar chamamé? Hay alguno que no debe saber. Le mostramos cómo se baila el chamamé. Un saludo para el auto y el gringo del chamamé también. Que toquen un chamamé para bailar zapateado y mostrarle a los paleros cómo se baila en mi pago. Saca a la dama paisano, paseala por la cancha. Mientras temblan las cordonas, los músicos de la bailanta. Balseando hacia el compás. Dale una vuelta al revés. Un corte hacia la derecha. Así se baila el chamamé. Dale una vuelta al ligero que flamé tu bombacha. Que flamé la pollera. Al mido nada de la guayna. Quiero mandar un saludo grande a toda mi familia. A mis abuelos que me están viendo. A mi abuela que me va a dar de la tele. A mis tíos. Un saludo grande para mis amigos. Para mi amigo Nico que también está. Para todos. Pon a la dama a un costado y te vas escodillando. Mientras la dama taquea y al paso va contestando. Zapatea dando vueltas. Dale una hacia el revés. Para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Balseando hacia el compás. Dale una vuelta al revés. Un corte hacia la derecha. Así se baila el chamamé. Dale una vuelta al ligero que flamé tu bombacha. Que flamé la pollera. La pollera de la dama. Muchísimas gracias. Hasta la próxima será si Dios lo permite.